También hay información de última hora, un adolescente perdió la vida a la tarde de hoy luego de ser atropellado por un camión en el corregimiento de Guandías. El hecho se dio alrededor de las 4 de la tarde, momentos en que el estudiante de secundaria intentaba cruzar la vía a la altura de calle Primera. En estos momentos, personal del Ministerio Público y de la Policía realizan las diligencias correspondientes ante este hecho. Gracias por ver el video.